¿Cómo murieron Romeo y Julieta? En la película de Baz Luhrmann, se presenta una versión muy romántica sobre los amantes de Verona. Sin embargo, en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta mueren por sucesos ridículos. En la historia del libro, Julieta no desea tener un matrimonio arreglado porque ella ama a Romeo, y entre su desesperación busca el consejo de Fray Lorenzo, que le dice que beba una pócima que la hará pasar por muerta durante algunas horas. Y para que Romeo se enterara de esta situación, le enviaría una carta, pero la carta nunca le llega, así que cuando Romeo encuentra a su amada, cree que está muerta, y como no puede con el sufrimiento, bebe veneno y muere. Cuando Julieta despierta, ve el cuerpo de Romeo sin vida y toma la decisión de enterrarse un puñal. Lamentablemente, en la versión original, los amantes nunca confiesan su amor en el lecho de muerte.